Hola chicas, hola chicos, bienvenido y bienvenida de nuevo una vez más a mi canal. Sí, hoy estoy un poquito selvática y colorida. Tenía yo ganas de un poquito más de color, que no me conformo con uno solo. Muchos colores a mi alrededor, en esta fecha de primavera, que empieza... No, que empieza no, que ya tenemos el calor encima y esas cosas. Pues yo tenía muchas ganas de color. Así que espero que os guste el fondo. Abajo me comentáis. ¿Qué os parece? Hoy vengo con un probando probando delante de todas las personas que están ahí detrás de la pantalla. Y que quiero que veáis cómo funciona y cómo se trabaja una base de maquillaje que hace poco me llegó desde Ana Perfumería, en Ferrol, en la provincia de La Coruña. Y que yo estoy alucinando mucho con esta base de maquillaje. Y os preguntaréis por qué. Pues muy fácil. Porque es una base de maquillaje buena, bonita y barata. ¡Sí! En estos tiempos que corren y con lo que se nos avecina, que son las vacaciones, que son gastos y más gastos y más gastos y más gastos, el tener a la casa de nuestra mano una base de maquillaje que funcione bien para todo tipo de pieles y que su precio sea de... ¿Eh? ¿Para tenerlo en cuenta o no? Pues la base de maquillaje de la que os voy a hablar hoy es la Perfect Liquid Foundation de la firma Astra. Astra es una firma low cost italiana que yo las cosas que estoy probando... La verdad es que estoy encantada desde la vida con todo lo que me han mandado desde Ana Perfumería. Pero sobre todo los productos de Astra me están sorprendiendo muchísimo. Hoy llevo la base, llevo el bronceador y llevo este labial. La base de maquillaje me la han mandado en dos tonos. Después os lo explico más detenidamente y mi tono es el 04. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo funciona esa base de maquillaje, cómo funciona el bronceador, que ya os adelanto, que me encanta. De hecho lo he sacado en el vídeo de favoritos. Abajo os dejo el link también por si queréis ver el vídeo de favoritos del mes de abril. Y... ¿Y qué más? ¡Ah! Y el labial que se me va la pinza. Y el labial que también es de una de las líneas de labiales que me enviaron. Chicas, estoy muy, muy, muy contenta con los resultados que me ha dado esta base de maquillaje. Y creo que lo mejor es que dé paso ya a la aplicación de la base de maquillaje. Y que veáis cómo se aplica, cómo resulta y cómo... Vamos, que lo veáis en funcionamiento. Porra, que me enrollo mucho. Ay, no lo puedo evitar. Venga, vamos. Desde Ana Perfumería me mandaron dos bases de maquillaje, en la misma, en dos tonos distintos. Que fue la base que yo les pedí. Porque ellos me dijeron, mira en la web, si hay algo que quieras de la marca Astra, aparte de lo que te vamos a enviar, te mandamos lo que tú nos pidas. Entonces yo les pedí esta base de maquillaje. Y entonces les di la referencia de mi tono en una bebé cream de... Ay, de Maybelline. ¿De Maybelline? No, de Bollor. Bueno, el caso es que para no cometer errores me mandaron dos. Me mandaron el tono 4 y el tono 2. Bien, mi tono es el tono 4. Y yo, en MAC, para que os sirva de referencia, soy el NC20. Esta base es la que a mí me queda bien ahora, la número 4. Y he visto en la página web que tienen hasta el número 6. O sea, que a partir del 4 son tonos que equivaldrían a un NC25, un NC30. Este que tengo yo aquí, calculo que anda por el NC15, el número 2. En fin, que el que me viene perfecto es este. Veréis, yo esta base la he probado con y sin prebase de rostro. Es una base de maquillaje súper fluida, que con una sola capa consigo unificar el tono de mi rostro. Como os he dicho al principio, es una base apta para todo tipo de pieles. Pero sí os tengo que decir que a mí, con el paso de la hora, cuando empieza a hacer calor, me saca brillo. Curiosamente, en la frente. En el resto, no. Por cuapa, ni idea. Es una base muy hidratante, libre de parabeno, súper hidratante y que la verdad es que me dura muchísimo tiempo aplicada. Os voy a aplicar la mitad del rostro con brocha y la otra mitad con esponja, con la Beauty Blender. Y vais a ver cómo es de fluida. Tiene gotero. Se está viendo, ¿verdad? Es súper, súper fluida. Voy a aplicar en el lado derecho con la brochita. Y siempre hago lo mismo, chicas. Cuando me aplico la base de maquillaje con la brocha, primero la distribuyo por todo el rostro. Y luego comienzo a difuminar. En movimientos circulares. Y para terminar, en la zona en la que tengo los poritos más marcados, me lo aplico así. Para disimular más los poritos. Veis que es una base de maquillaje que deja mucha luz en el rostro. Ahora, cuando termine de aplicarla, la he probado sellándomela, la he probado sin sellarla, la he probado con base, o sea, con prebase, sin prebase. Y de todas las formas queda muy bonita. Pero sin prebase, como os acabo de comentar, con el paso de la hora, de muchas horas, ¿eh? Porque esto, si yo me lo apliqué por la mañana, o estoy hablando de media tarde, cuando me di cuenta, que tenía mucho brillo en la frente. El corrector, aquí también me lo voy a aplicar con brochita. Se ve claramente la diferencia. Pero como veis, queda un aspecto de piel no recargada, de piel sana. En el lado izquierdo me lo voy a aplicar con la Beauty Blender. Voy a hacer lo mismo en el dorso de la mano. Voy a aplicar una gotita. Oye, he aplicado un poquito más porque sabéis que la Beauty Blender absorbe un poquito más de producto que la brocha. Pero bueno, no la he cogido toda. Y ahora toquecito, no arrastrando. Voy a ir aplicando, difuminando y distribuyendo. Aplicando, distribuyendo y difuminando. Y el corrector lo voy a aplicar con esta esponjita que he comprado hace poco y que estoy probando. Y que me está encantando y que no es la Beauty Blender. Y que vale muchísimo menos que la Beauty Blender. Como veis, no hay una diferencia visual clara entre aplicar la base de maquillaje con la brocha o aplicarlo con la Beauty Blender. Yo tengo una predilección especial con la Beauty Blender. Pero es cierto que todos estos días, por la mañana, me la he estado aplicando con la brocha porque para mí es más rápido, simplemente. ¿Ves que deja un aspecto precioso? Que deja una... unifica muy bien el tono de la piel. Cierto es que yo no tengo muchas irregularidades en el tono de la piel, no tengo muchas manchas. Algunas sí tengo, pero pocas. Y el corrector sí me ha disimulado bastante bien la oscuridad que yo tengo debajo del ojo. Que como sabéis, procuro aplicar muy poquita cantidad de producto con la idea de no sobrecargar esa zona. Momento de sellar el contorno, pero la base no la voy a sellar. Bien, para sellar el contorno lo voy a hacer con la misma esponjita. Cogiendo el polvito en la esponjita. Sí, se me ha quedado muy blanco el contorno porque además es un problema que yo tengo con estos polvitos de Too Faced. Yo solo utilizo muy poco. Y otro producto que me mandaron de la misma firma y que me ha gustado muchísimo ha sido los polvos de sol de la misma firma, de Astra. En concreto estos que son el número 14 y que son absolutamente mates. Y que aunque tiene un subtono un poquito naranja, no queda muy naranja en la piel. Distribuyéndolo bien, deja un aspecto bronceado precioso en la cara. Rostro, face, careto, lirón careto. ¿Veis qué aspecto más bonito deja la piel? Voy a poner un tono rosadito en la mejilla. Y en este caso mate, porque después voy a aplicar un poquito de iluminador. Imprescindible absolutamente el iluminador. Yo aplico un poquito a lo alto del pómulo. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os haya entretenido y que os haya servido, que os haya dado ideas. Y sobre todo, como siempre os digo, que os haya hecho desconectar un ratito de esa rutina diaria que tenemos que nos absorbe tanto. Espero vuestros comentarios. Las personas que habéis llegado a la placita y que no estáis suscritas, abajo tenéis el botoncito donde pone suscribirse. Sabéis que siempre todos los productos que utilizo en los vídeos están linkeados en la cajita de información por si queréis saber más acerca de ellos. En concreto los de hoy, la base de maquillaje y el polvo bronceado. Sabéis que me llegaron desde Ana Perfumería, una perfumería que hay en Ferrol, en Alcuaruña. Y que yo estoy muy contenta con los resultados de esta base de maquillaje. Una recomendación antes de que se me olvide, y es que cuando utilicemos una base de maquillaje y queramos que nos dure mucho tiempo, os recomiendo que utilicéis algún tipo de fijador. Existe el Premium Pride de MAC, existe el All Nighter de Urban Decay, existe de Garmon, existe de Catrice. Hay muchas firmas que han sacado su fijador, incluso he visto uno de ese, de 3 euros y algo, que me han dicho que funciona bastante bien. Por lo tanto yo os recomiendo que cuando queráis que una base de maquillaje os dure, utilicéis el fijador. Y que si puede ser, lo llevéis en el bolsito para de vez en cuando dar un retoque, rehidratar esa base y que vuelva a estar luminosa, preciosa y estupendísima. Yo hoy voy a usar el de MAC. Ay, además que me encanta el olor de este, fijador. Bueno, esto es una bruma, esto es, esto hace de todo. El sofrito del arroz no, lo siento. Bueno, yo me quedo aquí esperando que vengáis para el próximo vídeo a la placita. Antes de que os vayáis, quedaros ahí que os voy a mandar los besitos correspondientes. Y como sabéis, nos vemos en seguidita, en el siguiente vídeo. Au revoir.